¡Aaah! 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 Hola gente del mundo, bienvenidos hoy al estreno de cine de Birria. Esta tarde, vamos a presentar 3 películas que quedaron finalistas en el festival de Fitches, y vamos a tener con nosotros a todo un icono. Ella es Beth Babies, Y hoy está con todos nosotros La primera película, esta película me encantó Se llama Crepozoides Uy, sí, a mí también Porque es una película así que es un melodrama Porque yo de momento Es un cerdo que le come la cabeza Bueno, no exactamente Porque es una interpretación muy fuerte Ya, cariño Vamos a ver un fragmento de la película Sí, con la slide ¿Ves lo que le pasó a Gabriel? No, ¿qué le pasó? Me empezó a sacar cosas merdes por la boca Ay, qué asco, ¿por qué? ¿Escuchaste, escuchaste, Melina? Cuando hay algo por aquí que nos está rotando, se echando La segunda película que vamos a presentar Me encantó cuando la vi Se llama The Convert Y sales preciosa Está algo muy, súper guapa Porque soy una monja Así, con un pasado oscuro Y tenebre y así Y no se me ve muy bien la cara Porque llevo mucho pote Escupe puré, escupe puré verde No es puré, es dillis De la mañana Cállate, cariño Vamos a ver un fragmento de la película Acabo mi tiempo Cambiando su comportamiento Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Qué coño quieres? Nos ha encantado La tercera y última película que vamos a presentar hoy se llama The Wish Master ¿Y tú aquí no sales? Bueno, yo realmente sí que salgo Realmente yo me hormoné y me llamo Joaquín Y bueno, pues... ¿Eras un tío? Sí, pero tenía... ¿Cómo que...? Por favor, por poner el fragmento de la película ¿Pero por qué...? Si tú fueras risa, ¿qué desearías? Desearía sexo a muerte Sí, a muerte ¿Hasta que te doliera? Placer, dolor... Todo pasa por el mismo centro nervioso ¿Desearía sexo a muerte? Sí, a muerte ¡Deseo concedido! Disculpe, un hombre arte y atractivo está atracando mi tienda Hemos llegado al final del programa de Cine de Bidia Nos despedimos de todos vosotros y nos vemos en el siguiente programa Sin ella o lo que sea Yo creo que estaré Adiós ¿Has visto con orejitas y todo? ¿Has visto con orejitas y todo? Deseo con orejitas y todo más